El diputado del Parlamento centroamericano Francisco Sarria, quien fue declarado culpable por los delitos de crimen organizado y asesinato en prejuicio de Máximo Ríos, ya debería ser removido de su cargo, mediante una sesión para la suspensión definitiva de su diputación. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no ha enviado el documento para que se inicie este proceso. Es muy sencillo, la sentencia firme, la Corte Suprema de Justicia tiene que ser enviada a la Cancillería General de la República, a los diferentes poderes del Estado, y esta a su vez lo envía al Parlamento centroamericano a través de su oficina acá en Managua, en las inmediaciones del Hospital Militar Viejo, para que la remita a la ciudad de Guatemala, en donde en una sesión puedan quitarle todas sus prerrogativas que tenga como diputado para la Cénica. La defensa de Sarria solicitó su libertad condicional, alegando que este tiene 60 años de edad y sufre diversas enfermedades, por lo que se giró oficio para que Medicina Legal valore al acusado y acunte copias de pruebas documentadas. Se tendría que contestar o responder acerca de esta situación el partido de gobierno. No nos compete a nosotros que desconocemos la forma como él fue propuesto, cómo llegó allí, cómo fue nominado, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente al partido de gobierno, sino que nos salpica a todos los ciudadanos nicaragüenses que de una forma u otra hemos estado inmersos en los procesos electorales en que han habido aquí en Nicaragua y sobre todo aquellos en los que están presentes los diputados para la Cénica. La Fiscalía dio como prueba fundamental para el crimen organizado la relación de llamadas entre los acusados junto a Sarria y el mensaje de texto de una persona extranjera que le pide ayuda para liberar a los procesados. Y lo que es peor, en su celular encontraron imágenes del cuerpo del oxiso. En principio no estamos pensando en ninguna reducción de condenas, porque sería aceptar un fallo de culpabilidad con el cual no estamos de acuerdo, por carecer de legalidad, por estar fundado en prueba inexistente, en suplantación de pruebas, prueba que no demostró la culpabilidad del diputado Francisco Sarri. Por el contrario, lo que se evidenció en judicial y público es que no obtuvo participación ni en el delito de asesinato, ni mucho menos en el delito de crimen organizado por el cual se formuló acusación penal en su contra. Y eso no solamente se evidenció con la prueba llevada por nosotros, sino a través de la refutación de la prueba del Ministerio Público. La Fiscalía pidió penas máximas para el delito de crimen organizado, 14 años, y por asesinato 30, sin tener una fecha de lectura de sentencia. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.